Bienvenidos a 100subtítulos.zip. Mi nombre es Angie Turzi. Hoy les vengo a recomendar una peli cordobesa de 2015 que se llama Mirlos de Arkansas. Fue dirigida por Pablo Vergara. Se trata de cuatro amigos que vienen de meterse en la casa de la bruja del pueblo y el auto se queda varado al costado del camino. No es una peli de miedo sino que es un poco más sobre el miedo. Ellos comentan cosas que no voy a spoilear nada. La peli está disponible en Cinear. La pueden ver. Si no tienen usuario se registran. Es completamente gratis. Por lo pronto gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima.